Hemos venido a dejar la trailer para que le pongan el logo Vamos a regresar mañana por ella Acompáñenos, vámonos Venimos a recoger la trailer Así es como quedó Ya terminado con el logo Tenemos el logo de este lado Tenemos el logo de este lado Y de este lado igual tenemos nuestra trailer ya pintadita Así es como ven aquí quedó nuestro logo Lo que hacemos Nos pueden buscar en Facebook, en TikTok y en Youtube Ahí nomás quedó Ahí está Ahí como pueden ver igualita la mamalona Entonces Un like arriba, ¿no? Vámonos 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 Vámonos